¿Qué es? ¿Qué es? Yo he salido afuera y he mirado esa gran estrella de la mañana a medida que comienza a moverse por allá. ¿Qué dice la estrella de la mañana? La estrella de la mañana solo refleja la luz suprema del sol que viene. ¿Es correcto? La estrella de la mañana, la razón por la cual es tan brillante. ¿Saben por qué es? El sol está muy cerca de ella. Está presionando. Y la estrella de la mañana saluda la venida del sol. Muy bien, ustedes, estrellas de la mañana, es tiempo de salir y saludar su venida. Resplandezcan estrellas de la mañana. Levántense temprano. Dice, el Hijo viene pronto. Cuando miramos y vemos esa estrella de la mañana a medida que brilla en los cielos, significa que el sol resplandecerá pronto. Y cuando vemos las estrellas de la mañana de Dios levantándose y resplandeciendo en la gloria de la resurrección de Jesucristo, muestra que ese Ser Supremo está presionando. Las luces se están juntando. Y la estrella de la mañana grita, esperen. No falta mucho para el alba. Esperen. No falta mucho para el alba. Solo sigan esperando.